Antes de continuar les mostraré el easter egg más importante del juego, presionen el botón que dice error dos veces obligatoriamente. Ahora regresemos todo el trecho de vuelta hasta la cueva en la parte baja de las montañas donde aparecen dos headcrabs y la cueva funcionará como un portal. Bienvenidos todos sean a lo que puede ser tranquilamente la oficina de G-Man en lo más alto del desierto rural. Esta es su cabaña, Dr. Horn o Dr. Cuerno. Su ex le sacó la vuelta muchas veces, se dan cuenta por la cara no más. En esta pantalla apreciamos el primer portal del juego donde ocurrió la cascada de resonancias pero en 3D Max en modo wireframe. ¿Alguien quiere tacos? ¿Burritos? ¿Algo rico? ¿Alguien desea una latita de gaseosa marca Linux Pingüinito? En este pizarrón encontramos muchas notas adheridas muy interesantes. Yo amo Black Mesa, la foto de 5 científicos en la vida real y la nota de Dr. Brin, el administrador de Black Mesa, que dice lo siguiente. Planes para conquistar el mundo. Paso 1, conocer a los alienígenas. Paso 2, ser sus amigos. Paso 3, vivir en una torre gigante así los enemigos nunca llegarán a mí. O sea, el citadel de Half-Life 2. Paso 4, Ellie no puede venir porque tiene cara de estúpido. Estúpido o tonto. Y una parodia de las torres gemelas donde Brin está en la cima. Diane, la mesa de seguridad de 3 necesita más donuts. Por lo visto comían donuts mientras creaban esta hermosura de juego. Así que ya saben, coman todos los días donuts para crear obras mientras trabajan y les saldrán proyectos sublimes como este juego. Un pingüinito gigante de Linux, un recibo de pagos y más anotaciones curiosas. La taza de los hermanos Shackle Brothers, un programa de televisión de 1985. Esta taza la encuentran en varias oficinas del juego, por cierto, no solamente aquí, por si acaso. Y sandías jugosas. Este parece el mercado de Shepard. Solo faltan las toronjas y los limones para pegarmelos al hocico y ser un militar. Ahora, para regresar simplemente ingresan a este portal. Si se preguntan dónde estamos, utilizaré Notely para mostrarles que este easter egg forma parte del mismo mapa donde nos encontramos. Solo que está más alejado de la montaña a la cual acabamos de cruzar. Eso fue todo mis amores. Tengan buen día. ¡Gracias!